Hola que tal, los saluda DuxaDivy solamente para informarles de que hay una actualización en Happy Wars Si, lo que tienen que hacer es lo siguiente y es muy seguro, no se preocupen porque ya lo he hecho Tienen que ir a su Happy Wars en la Xbox 360, borrar el juego, ojo, borrar el juego y volverlo a descargar Hay nuevas cosas, créanme, muy buenas, me habían dicho dos personas pero yo pensé que eran trollers Hasta que me fui a la página web de Happy Wars y es cierto, tienes que borrar el juego y volverlo a descargar Y tu dirás, no, mi personaje, mis armas, no te preocupes, todo va a estar de vuelta, borra el juego y descárgalo No hay problema, créeme que no te vas a arrepentir, hay una clase llamada Berserker, la cual puedes tener dos armas a la vez Es la que yo uso, la de guerrero, la que usaba espada y oscuro pero ahora puedo tener dos espadas Así que creo que en los magos también hay más, debido a que no tengo computadora, ahorita no se los puedo mostrar Pero hay muchas cosas, hay muchas cosas nuevas, así que ya saben, así que me despido Fiduxa Al like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima Y no se preocupen, borran el juego y descarguenlo, todo va a estar normal, sus armas, todo lo que tengan hasta el momento Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, bye Chau!